¿Por qué te volví a ser amigo de Cacha? ¿Por qué me volví a ser amigo de Cacha, güey? Es como te digo, no fue por nada que tenga que ver con la batalla que tuvimos porque creo que fue una batalla bastante tóxica, en el buen sentido de la palabra de que nos tiramos cosas como muy duras, muy hardcore, lo que sea pero se termina la batalla y ahí queda, güey y está chido de que Cacha es de esos freestylers con los que he batallado que de verdad creo que adoptó la postura de este güey de mi rival y lo odio, pero en el escenario, ¿sabes? Y creo que yo con él también le tiro un chingo de mierda en los directos No, 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 le tiraba porque ahora es mi amigo, güey Ahora lo voy a defender, siempre que alguien diga algo malo de Cacha ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué pedo con Papo Mano? De mi amigo Vamos a invitarlo, güey Vamos a invitarlo, güey, le puse un tuit, güey, nada más que me contesto, bro Y yo UTV se cae, güey Pero Tag del enemigo Es que tuviste esa idea de Hay que hacer el tag del enemigo con Cacha Yo lo pasé con Topis, pero pues creo que con Cacha Hay que traerlo, güey Pero ajá, ¿y luego? Y pues nada, o sea, la verdad, cuando los nos vimos Sí le dije de nada, carnal, respeto para ti, carnal ¿Le dijiste? Sí, hombre, y el vato, ¿por qué? Y le dije de nada, carnal, es que vi que mandaste a la verga un vato Eres el mejor, Cacha O sea, una mamá así, güey Oh, güey O sea Del odio al amor hay un solo paso, güey Sí, o sea El odio en común El odio en común Sí, claro, los enemigos de mis enemigos son chingo el estilo O sea, porque ahora hay algo que nos une, güey El odio a los pendejos El odio a los pendejos, güey El odio a los pendejos E incluso el vato ganó para él decidir contra quién iba a batallar Y estaba Sarasocas, Dominic y yo Y el vato, tráiganme al Johnny Dijo Y pues ahí batallamos La verdad, tuvimos una batalla tan interesante Él grabó unas historias Ajá Y dijo que para él fue la mejor batalla que hemos tenido Yo no estaría tan seguro Pero creo que sí ¿Cuál es la mejor según tú? ¿La FMS? A mí es la que me gusta más, la neta Es que siento Pero es que no vale mucho, güey A mí me gustó mucho el 4x4 que tuvimos en la God Level aquí en Monterrey Sí E incluso la que tuvimos en Chile me gustó Pero como ese es 2x2 Simón No sé si la contaría tanto Ok Pero el punto importante es ese, güey Que ahora Cache y yo somos Amigos Somos amigos por siempre Por siempre en la tierra La neta, güey O sea, pues qué chido, güey Que el odio ¿El odio? O sea, es una forma de resignificar la frase De que reza que del odio a la mona hay un solo paso, güey Porque ahora el odio los unió Y si con esto veriste el discurso como de carnal Mis respetos Y ahora se ama Güey O sea, es que está bien mamón, güey Pero te juro, güey Que al Cacha le veo otra actitud O sea No tanto como de Ah, ese güey maduró Ni nada Sino como que Por decir Obviamente él todavía adopta ese estilo De ganarse a la gente, güey Sí, güey Pero lo hace con una gracia Que digo, güey O sea, es que eso también es de huevo, ¿sabes? Ajá O sea, tiene su mérito, pues Y el vato No te digo que el vato está on fire El día del evento Este Entonces fue como de Güey, o sea, este vato Es una verga O sea, como que Como que ya se le ve como más centrado, güey Sí, güey Y la neta, güey Te lo juro, güey Que así como veo cada uno De, pues obviamente Del De la persona con la que tuvo problemas Sí Dije, güey Este vato si anda en mood Cágame el palo Y te tira un vergazo, güey Ajá O sea O sea, te lo juro, güey Que sí lo vi como en ese Porque yo cuando veía Cacha antes Es Güey, este vato es Eh White man No, no, no O sea, este güey es imposible Que le pegue a alguien, güey Simón Y ahora ya lo ves como Ya no estoy dispuesto a soportar mamá Es que es importante Claro, güey O sea, ya no está dispuesto Yo no voy a soportar tus pendejadas Eso está bien verga, güey Eso está bien verga, güey Porque el vato ya cambió Como el discurso de De Cachoni es real Vamos a hacer tendencia El hashtag Cachoni Por favor Suena bien verga Lo voy a titular en este momento Continúa Cachoni es real O sea, y como te digo Pues el vato ya está como En otro mood O en otro trip Y se me hace bien verga, güey Porque, o sea No sé Siendo que tiene Mucho más carácter que antes Y pues eso Eso me agrada Y tío, ya no está en un mood como de No, todos me tiran, pero pues Lo aguanto, güey Ahora está en un mood como de Todos me tiran Porque me envidian, bro Que me la chupen, bro Y no sé Se me hizo como Como chido, güey Sí, pues sí Y pues nada, güey Está Está verga, la neta, güey Y está bien mamón Porque Cacha, de alguna manera Es lo freestyler Que tengo más tiempo conociendo Yo lo conocí a Cacha En el dos mil Diecisiete Y me acuerdo que el vato Era un súper morro, güey O sea Simón Súper morro El vato Se veía como un palillo de dientes, güey Bueno, todavía Sí, se veía Pero Ahora es un palillo de dientes Que tira vergasos, güey Y siento que el pedo de De que sea vegano Ajá De alguna u otra forma Siendo que más allá de ser vegano Es invierno Se me hace muy saludable ¿Qué palabras has de? Invierno No 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 No